En la zona norte, en los municipios que conforman esta región, ¿de qué manera están contribuyendo? Vi que algunas personas de allá del municipio de Canuto Aneri tenían agradecimiento hacia la Secretaría de la Mujer. ¿Qué trabajo han hecho? La Secretaría de la Mujer ha tomado dos acciones fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo. El fundamental es el combate a la violencia contra las mujeres en el hogar. Creo que eso es muy importante. Hemos elaborado una cartilla donde damos a conocer todos los derechos de las mujeres. Lo hemos hecho en lenguas también, para los pueblos originarios. Y el otro es la transversalización. El gobernador Ángel Aguirre Rivero ha instruido, a través de un acuerdo que está firmado y publicado en el Día Oficial, que todas las dependencias deben de tener recursos para las mujeres. Y es muy importante. Y aparte el apoyo del gobernador para que haya recursos en la Secretaría para el programa de madres solteras ha venido a fortalecer y apoyar alrededor de más de 20.000 mujeres. ¿Qué resultados ha tenido en esto que me mencionas sobre la violencia intrafamiliar? Hemos ido bajando los índices ya. Ya que ya ve que allá en esas zonas, a veces los municipios, las costumbres están muy arraigadas. Hemos ido bajando los índices, en eso estamos trabajando. No hemos terminado, pero creo que ha sido importante el avance que tenemos. Secretaria, haciendo a un lado las labores, pues, en cuanto a administrativa, se refiere a esta administración de Ángela Aguirre. Hoy viene como invitada de honor de un amigo de muchos años dentro del partido del PRD. Pues, aprovechando la entrevista, ¿cuáles son sus deseos para el amigo Bodio? Que le vaya muy bien. Es un compañero bueno, es un compañero que ha ido creciendo, que ha tenido madurez política y yo espero que le vaya bien. Perfecto. ¿Algo más que agregar aprovechando la entrevista, secretaria? ¿Algún mensaje, algún llamado para la sociedad? Para las mujeres, para servirles en la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer. Brindamos todos los servicios necesarios para el acompañamiento jurídico y la asesoría psicológica. Muchas gracias. En tu nombre, reinita, con todo respeto. Osario Herrera, secretaria de la Mujer. Gracias.